A 900 metros del área urbana, frente al Batallón Santander de Ocaña, se construirá Europa Condominio Campestre. Lotes desde 1.000 metros cuadrados, rodeados de 150.000 metros de áreas comunes, con la más grande infraestructura brindada para tu bienestar. Visita nuestra sala de ventas Pasaje Bancolombia Local 3 o en nuestra página web europacondominiocampestre.com Fiduciaria de Vivienda. Construye AC Ingeniería Limitada. El video que fue grabado en la Carrera 13 sobre las 10 y media de la mañana, muestra el vehículo tipo camabaja adscrito a la Secretaría de Movilidad y Tránsito y a los funcionarios que acompañan la labor de la policía. En las imágenes captadas por un aficionado, se ve además a quienes al parecer son los dueños de esta motocicleta, que luego de estar montada en el vehículo, es bajada antes de ser llevada a los parqueaderos de la terminal de transportes. En la escena, además aparece este joven que lleva en sus espaldas un morral, y que luego de cruzar palabras, ayuda a bajar la motocicleta de la camabaja. Los intentos del conductor, del vehículo y de las dos personas que se movilizaban en la motocicleta y que fueron interceptados en esta zona por la policía, persisten hasta que logran que la moto sea bajada. Logrado el hecho, este hombre de camiseta azul lleva la motocicleta hasta esta calle y sus dos ocupantes caminan hacia la esquina. Al llegar al sitio, quien grabó las imágenes, dialoga con este y es en donde se escucha lo que sería la afirmación de un pago por no llevarla hasta el parqueadero. Si repetimos esta escena y escuchamos detalladamente a quien se acerca a la esquina, dice haber cancelado $60,000 pesos. Según este joven, a ellos la motocicleta les fue inmovilizada por estar mal parqueada.